Y se queda Si de ti le dejame No te voy a suplicar Baña tú si más tarde Aunque todas te escondas no puedes escapar Aunque todas te escondas no puedes escapar Hoy si te vas ya verás Que no es tan fácil olvidar Sabe bien, sabe mal Como sea pero es tan real Que al final lo demás no te importa Si de ti le quieres dejarme No te voy a suplicar No voy a suplicar Baña tú si más tarde Aunque todas te escondas no puedes escapar Aunque todas te escondas no puedes escapar Correrás, esconderás, esconderás, pero no te escaparás No te escaparás, correrás, esconderás, pero no te escaparás Oye una voz Dice no Y se queda Y se queda Correr y dime adiós Si de ti le quieres dejarme Yo te voy a suplicar No suplicaré Si más tarde Si más tarde Aunque todas te escondas no puedes escapar No te voy a suplicar No te voy a suplicar No te voy a suplicar Aunque todas te escondas no puedes escapar Yucarán, yucarán, yucarán